Tenemos que hablar con la gente, tenemos que hablar con los vecinos y tenemos que explicar cuál es la situación en esta asociación. Y la situación es que está cerrada, que está completamente cerrada. Estamos repartiendo centenares de cartas y de octavillas a los vecinos y vecinas, vamos conversando con ellos, hemos ido comercio a comercio y vamos hablando con todo el barrio para que se enteren de cuál es la situación, porque todo el barrio tiene que saber cuál es la situación en esta asociación de vecinos. Estamos altos de chupos, de corruptos, de gente que desnobliza el barrio. Que se vayan, no los queremos aquí más. Que dimitan. ¡Ato alto, al culo! Que se han puesto en la oscuridad para negociar, para negociarte, para usurpar, para robar, para actualizar. Y han abandonado sus ideas, que sus ideas eran defender al pueblo. Y al pueblo lo defendemos los vecinos, la calle, la gente que está perdiendo sus derechos. Eso es lo que estamos aquí trabajando. Ocupar esta asociación con una asamblea popular, abierta, a todos, para que ganemos con una junta democrática el derecho a estar aquí. No estoy diciendo ninguna mentira, señora. Y no voy a entrar en ninguna provocación. Aquí lo que tienen que hacer estos compañeros es hacer una asamblea abierta y democrática. Que estén presentes, ya está bien. Solo pedimos democracia. Solo pedimos lo único que nos deja en la democracia. El único espacio que pedimos es una asamblea abierta. Eso. Y no vamos a entrar en ninguna provocación. Y en ninguna trampa. Aquí estamos defendiendo nuestros derechos. Queremos una asociación, que hagan una junta y una asamblea. No queremos nada más que eso. No decimos mentira. Que hagan una asamblea en tres meses y ahí veremos quién dice mentiras y quién dice verdad. Aquí tenemos tres meses. Una asamblea y veremos quién dice mentiras. Y ya va a estar el tontería. Asamblea abierta y democrática. Buenos días. Soy Pepi. Muchos de vosotros me conocéis. Soy consellera del PSC del distrito. Creo que lo que estáis haciendo, a ver, en un momento atrasado podría tener una justificación. Hoy por hoy no le veo justificación. No, no le veo. Podéis reíros, podéis reíros, podéis reíros, podéis reíros lo que queráis. Yo os doy mi opinión. Las reformas laborales y los recortes de derechos empezaron con los socialistas. Y eso es una cosa objetiva. Eso no puede negar nadie. Y meternos en el mercado común, que manda directivas, que permite el desahucio y la privatización de los servicios públicos, los implantó el PSOE. Y tenemos todos derechos del mundo a exigir democracia. Que no estamos pidiendo la toma del palacio de invierno. Estamos exigiendo democracia. Que se permita a los vecinos y vecinas participar de las asociaciones de vecinos y vecinas. Que para eso están. Si no hay libro de cuentas. Si no hay fichero de socios. Si cuando se abre, las pocas veces que se abre, no admiten socios. No se dan carnets. Y encima hay subvenciones. Esto es una presunta, presunta ilegalidad. Y como decía el compañero Uri, si hay presuntas ilegalidades, la dignidad está en hacer dimitir esa junta, si no dimite por su propio pie, hacerla dimitir, hacer una asamblea y junta nueva. ¿Qué coño es eso de transacciones? Que la compañera socialista nos da lectores de democracia. Y nos dicen que hay que darle tiempo a la sucesora de la junta corrupta, que es la misma junta corrupta que había antes. Es decir, que el zorro... Es decir, que el zorro, tenemos al zorro vicirá a las gallinas. ¡Pela marinera! La democracia de los señores del PSOE. ¡Pela marinera! ¡Sin darle pie! Es decir, compañeros. Es decir, compañeros. Una entidad que se supone que está para defender los derechos de los vecinos y vecinas. En un 90% no olvidemos trabajadores y trabajadoras. Que no es la asociación de vecinos de Pedralbes, precisamente esta. Que es del barrio de Barcelona con más desahucios. Que es del barrio de Barcelona con más cortes de agua, de luz y de teléfono, lo tenemos comprobado. Que es el segundo núcleo urbano de área metropolitana de Barcelona con más desahucios. Que aquí hay suicidios. Que aquí hay cortes de agua, de luz. Que aquí hay un comedor social con 1.500 asociados. Que la asistente social del distrito está desbordada. Y tiene 2.500 familias registradas del distrito. Y dicen que es la punta del iceberg. Que nos dicen las compañeras directoras de las escuelas Bresol. Que hay niños que pasan hambre. Que ustedes, señores del PSOE, señores de Conversencia, señores de Esquerra y señores de Iniciativa. Han permitido financiar las escuelas de la iglesia pasando por encima de la educación pública. Que se les tenga que dar la cara de vergüenza. Que ustedes que han privatizado las escuelas Bresol. Que ustedes que han privatizado los servicios públicos empezando por el autobús. Siguiendo por la línea 9 y 10 del metro. Y ustedes nos van a dar lecciones de democracia. Y nos dicen que sigamos esperando que la junta corrupta de las escuelas de vecinos siga gestiéndose a sí misma. E impida la participación asamblearia democrática de la gente para defender sus derechos. Y nosotros, ustedes, señores y señores del PSOE, dimitan en bloque junto con la junta corrupta. ¡Dimitan! ¡Váyanse! ¡Váyanse ya!